Bueno, iniciamos por acá ya con la entrega de las tarjetas. Sí, vamos a empezar. Esta es la primera tarjeta, ¿verdad? Sí, con Bricelda. Como es parte de nosotros también, vamos a empezar con ella. Y como ella también te invitó a vos, me invitó a mí cuando... Sí. A mí también me invitó. Ajá, y ella dijo cuando ella nos invitó a nosotros, ay, llegan, por favor, no se vayan a quedar. Entonces, igual la tomamos a ella como de primero, dijo. Bueno, vamos. Entonces, pues por acá vamos. Ya nosotros estamos acompañando a Gelson y a Celia. Así es, gracias a ustedes, ¿no? Y a Brian por acompañarnos. Pues realmente que hoy me siento muy emocionada. Y vamos, ¿verdad? Así es. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Permiso. ¡Pricelda! ¡Puede venir! ¡Pase! ¡Permiso! Ahora tienen que arreglarlo. ¿Pricelda? Sí. ¡Pumpermiso! Buenos días, Griselda. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Griselda. ¡Permiso! Gracias Briselda, nosotros nosotros veníamos a dejar la invitación ¿Puedo incluirlo? Sí Ahí está Vení ¿Me está llorando? ¿Qué es? Muy bonito tiene aquí la vez Briselda ¿Usted se puso el gaba? ¿Será? Sí ¿No está comiendo bien? Yo tenía rato que no... que no... que no... que no va a comer ¿Tú tienes que ayudar? El pataloa El pataloa, vamos a ver El de Lupita, aquí está ¿Qué es el de Lupita? ¿La Lupita sabe? ¿Qué es Lupita? El Julio ahí viene Me asustó ¿En dónde va a ser? ¿En la sede? ¿En la sede? ¿En la sede? No, la boda ¿En la sede? ¿En la sede? ¿En la sede? ¿En la sede? No, la sede invita Celia y Gerson la mamá de Celia, también se llama Celia y la mamá de Gerson se llama Olga Marina en sede de Alochapí el día 9 del 12 del 2023 a las 11 en punto, a M sede de Alochapí ¿Por qué se puede ir a M, Gerson? Cerquita le queda igual lleve su invitación no falte no falte, te esperamos porque se acuerda que usted nos dijo a nosotros usted tiene que llegar no vayan a faltar y no tenga pena, si no tiene regalo llegue así a nosotros nos importa su asistencia que usted llegue muchas gracias por recibirnos le digo yo a las biselas que bien delgadas yo tenía rato no venir con las biselas a él no le gusta vernos digo yo no, no le gusta vernos no, no le gusta vernos no, vamos a decir para que ella está enojada pero escucha a ver con quien viene él ya estaba como vio que veníamos nosotros él ahí estaba en la orilla y como vio que nosotros entramos por eso él se vino detrás de nosotros yo no lo dejo entrar aquí yo pensé que para acá venía entonces por eso la lupita hacía así yo no lo dejo entrar aquí bueno Juchu, ¿qué haces aquí? no lo sé hoy saliste Juchu ¿por qué no venís con nosotros? sí, porque nosotros y no nos imaginábamos que tal vez esperando que saliera la brisenda o alguien porque allá estaba yo que miraba ahorita que venía nosotros solo estaba contenta ahorita se le borró con risa no, lo que pasa que Juchu también ha tenido una parte culpa también como ha tratado la brisenda no sé qué en fin no puedo opinar porque no sé qué problemas han tenido ellos como se estaba diciendo pues yo abrí la boca porque vi los videos que él la trató mal la trató mal le pegó y le dijo que como hería que no se bañaba oye, que solo así le hizo mira, brisenda mentira va pero verdad que así yo le digo porque yo vi el video pero verdad que así le dijo cuando le estaban discutiendo eso es lo que uno a uno pues yo de parte abrí la boca porque si vi en los videos de que él la trató así pero va que usted con Julio no regresa ya no ya no y aquí va a vivir brisenda sí usted sí hoy sí está morosa la ley ¿verdad? y los niños no son tristes pero yo sí noto a la brisenda bien triste bien está triste pero a la vez como molesta yo no, mira yo la brisenda la noto así más delgada no sé si son mis ojos que ya no ven bien pero sí la miro más delgada brisenda más delgada le miro una su mirada así bien triste y molesta pero no con nosotros o sí se ve más triste que molesta pero no con nosotros no no porque al menos pero sí se está molesta porque se metió el jucho ah ahí sí pues por eso le digo que está molesta pero no venía con nosotros no le dije porque nosotros entregando las invitaciones sí porque yo no lo dejo entrar aquí además no quiero que venga así vaya y si sabe que está así ¿por qué se entró ahorita jucho? no sé estaba abierta la puerta no pero tienes que respetar porque mira pues ella está alfilando aquí yo no quiero que venga ni verlo ¿y ya se lo dijo usted a él? ya ya habló ah y entonces pues jucho nada ¿y entonces a qué venir? pues si ella te dijo que ya no quiere pero ni verte no sé pero ni el nene sale para decir mire que a ver el nene bien mira yo estaba enfocando a la briselda y jucho así y así al nene el nene se fue para adentro no lo quiere ver no fue lo que pasa que ha visto tal vez lo que ha hecho jucho bueno ahí si verdad no podemos como les digo va uno abre la boca yo abrí la boca porque vi como el jucho la trató a ella y todo eso entonces por eso es que uno abre la boca verdad no es que uno le quiere venir a meter cizaña a la briselda más bien que ella sabe como la trató y uno como le digo por eso fue que yo dije así va de que si la trató mal y hoy el nene ni viene a ver a jucho mire y él se contesta llámenlo no viene ya lo llame no viene porque como se llama briselda el nene está muy algado también está algado también está algado si es que no sé pero a veces es el tipo de casa que lo mira uno así más diferente y a usted también la veo así briselda así me van diciendo la mayoría va que sí va que sí entonces no me estoy equivocando no me estoy equivocando bien o si entraña cucho o usted está triste por cucho ¿por qué voy tan triste que una persona que no me quiere? aunque le diga que no pues está triste no estoy triste por cucho nosotros le grabamos un video y dijo yo sí quiero a la briselda la amo y estaba enojado y ahorita dice que y ahorita dice que él no ni estoy triste por él no tal vez por las penas si soy así delgada pero que penas tiene briselda o que es lo que la está atormentando tiene alguna deuda o algún problema o que pues porque imagínese aunque diga la gente que uno pida dinero pero si uno tiene alguna pena uno tiene que decir briselda tal vez así y a veces fíjese briselda que es mejor contarlo si usted tiene una tristeza usted se desahoga a que la tristeza se le quede adentro porque eso es lo que lo mata a uno porque mire uno quisiera a veces contarle y no a todos hay que contarle y a veces hay personas que lo ayudan a uno también aunque usted ya dijo en un video va de que dice que yo la trato mal que yo la vengo a rematar con usted y todo pues yo yo no hablaba en un video yo lo que lo que yo digo que yo no quiero ver ni a Julio aquí ni quiero que venga él con ustedes vengan también es que no lo trajimos no mira que ni bien vio que se parqueó el carro y él se hizo así para el carro mire pues si él hubiera venido con nosotros ahí va a ver el video que la Vivi empezó a grabar allá y solo nosotros veníamos solo el Gerson y la Celia y Brian que se paró ahí nada más sí ajá y por eso es que le estamos preguntando que si quería algo mire pues lo que sí ha dicho mucho es la briselda no quiere nada nada conmigo eso sí lo ha dicho él y usted lo ha sostenido y él lo ha sostenido también él dice que la extraña pero eso es mentira porque si la extrañara no le hubiera dicho eso no pues verdad que así la trató Griselda en el video ajá sí yo le digo porque la ceño me mandó el enlace y me metí yo a ver el video y ahí fue donde yo vi no es que yo le esté inventando ni metiéndole cizaña a la briselda me dijo un montón de cosas como si uno fuera coche cuando uno va a dilatar de mujer en un día que uno no se bañe ¿verdad que sí? ya vio uno no va a dilatar con su cuerpo todo o sea que le digo que usted es chuca y no en el video está pues si yo no oí en el video está yo no oí ni estuve con ella pero en el video está porque si yo fuera coche ustedes me vieran mi cara toda llena de mugre pero no yo sea humilde como sea sí quizás él me trató como coche como yo mi ropa viejita y sabe que ya vendió dice que usted le dijo ya no quiero que me llames dice que le dijo él y mire vendió oye el teléfono de mi chica todo a mí no me interesa que tenga teléfono o no tenga yo no tengo teléfono más que todo si él no tiene no me interesa a mí nada ya no tiene comunicación y mire y mire pues Grisela ahí está el pendiente porque mire ese hombre carga piso no sé si vendió la casa o si vendió las láminas que hizo pero ese hombre carga piso no porque la casa en mí pero sí carga piso Grisela la casa en mí a nosotros eso sí miren que diga la gente que nosotros le venimos a meter cizañas pero fíjense que a nosotros nos dijo que él quería ser padrino le dio dinero a doña Michi y le dio dinero a don Lini yo no le quise nosotros no le quisimos recibir nada él se pone a hablar esa vez está hablando por teléfono pero pues para que la esta vez diga ay sabe que que mujer está hablando allá está agachadito mira él como que darle celos quiere a la Grisela pero no pero si carga dinero Grisela eso sí sabe que le digo don Lino anda dale a tu hijo mi casa es mía yo yo por eso hablé con el Roma le dije que mi casa si él me daba permiso dejarla ahí ahora si no la iba a botar y él me dijo vaya déjela ahí me dijo toma el terreno el mío hay que existir su casa algún día tiene su pedacito de terreno usted va a levantar su casa pero lasimosamente ahorita ya no tengo terreno no tengo nada estoy sin terreno sin nada por todo lo que estoy pasando porque ya me quitó el terreno la suscriptora que mandó todo la suscriptora le dio el agua a él las láminas dice no a mí me dio la láminas usted sí me estaba contando que retiraron el dinero ya la suscriptora habló conmigo yo tengo el número de ella y ella me regaló la láminas